¡Suscríbete! Para este mapa totalmente nuevo Fijaos, es una currada de mapa Para mí es el mejor mapa en cuanto a calidad gráfica Dentre todos los que hay Y también está muy bien logrado En cuanto a toda la serie de misiones que tiene luego dentro Entonces, ¡Holy Crap! Os sentís realmente como un puto amo En esta armadura de comando Y reventándolo absolutamente todo Fijaos luego el cambio de armas O sea, me encanta, siempre me ha encantado Esto de jugar como un comando Realmente ya había mods Digamos del Republic Commando Para el Battlefront 1 Pero este la verdad es que lo clava por completo Es otro mundo, de verdad Fijaos en esa primera persona Y bueno, ya con lo que es todo este cambio de attachments En el arma Que nos dejan jugar con el lanzagranadas El sniper, todo Entonces, de verdad, jodidamente flipante Mirad la ambientación Que si un ATT roto O sea, que si la nave de la confedación Al otro lado Que es que ha saltado desde el hiperespacio Me encanta Y luego la cantidad de droides inmensa Que viene por aquí Entonces, es un mapa De verdad, os lo digo Único Puede ser considerado perfectamente El mejor mapa del Battlefront 2 Y quiero que sepáis Que jugaré más veces este mismo mapa En Battlefront ESP Porque la verdad Tiene un montón de modos de juego Y básicamente utiliza Lo que es el mismo mapa Para ponerte en diversas otras situaciones Que están muy guapas Como por ejemplo El modo de caza Contra andoshanos Contra troopers De los clones Entonces, es brillante De verdad Os lo digo Me encanta Os dejo link en la descripción Para que os suscribáis A Battlefront ESP Y también link Al vídeo En el que, bueno Os sirve básicamente todo De tutorial Para saber cómo bajaros E instalar el Ultimate Pack Del Star Wars Battlefront 2 Que os incluye al mismo tiempo Este pack o modificación De lo que viene siendo Republic Commando Entonces, no solo es este mapa ¿Vale? Sino también toda una era Con sus propias tropas Y que básicamente se puede jugar A lo largo de todos los mapas Ya existentes del Battlefront 2 Entonces, nada Vamos a gozarlo Seguimos Chase Camera Y es flipante O sea, a mí me encanta Al principio Pensaba que a lo mejor Podría ser un poco desequilibrado Pero realmente no lo es O sea, es quizás La primera vez Con este mod Con esta modificación Que me resulta realmente Divertidísimo Jugar también Con la confederación Y quizás en este mapa Especialmente no Pero hay otros en los que sí En el mapa de Geonosis Te aparecen geonosianos Totalmente nuevos Y bastante chetados Luego también Hay mapas donde te salen Los mandalorianos Y bueno Aquí podéis De hecho ver Incluso a los trandosianos También El super rey De combate O sea Está reworkado Por completo Y es verdaderamente Flipante Entonces Muy aconsejable Si señor Si tenéis el Star Wars Battlefront 2 No podéis Pasar por alto Esta modificación Entonces Lo dicho Ultimate Pack Del Star Wars Battlefront 2 Ahí Os viene incluido El asunto Y bueno Pues lo fliparemos En Battlefront ESP Como nunca Porque de verdad He estado probando Los diferentes Modos de juego Y si ya digamos Esta especie Como de campaña Está genial Pues imaginaos Los demás También están muy buenos Y tienen incluso Asalto de héroes Y tal Y bueno Tienen modos Ya os digo Muy 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 guapos O sea Tiene uno incluso De soldados oscuros De fase 2 De la época imperial Contra Wookiees O sea Contra Wookiees Además berserkers No normales Y bueno A mí me han pegado Ahí ya bien fuerte Y de verdad Este está genial Está muy muy bueno Entonces fijaos Luego también tenemos Diferentes tipos de comando Porque tenemos el típico Con el cambio de armas Y tal Pero realmente Tenemos incluso Otros tipos Todavía Más Distintos Si cabe Y bueno Tenemos a este Con la torreta Aquí Bueno Está súper bien montado O sea Es que tiene una calidad Impresionante O sea Si el Republic Command Hubiera sido así Yo creo que lo había jugado Y eso que el Republic Command No fue un mal juego Fue Digamos Está muy bien reconocido Entre los fans De Star Wars Lo que pasa Es que es un juego Que realmente No me llegó Al alma Entonces Yo al Battlefront 2 Le tengo mucho cariño Y que me fusionen Ambas cuestiones O sea Me parece Absolutamente genial O sea Creo que probé La demo Del Republic Command Pero no me enamoró O sea Básicamente Esto el rato Lo mismo Son Republic Command Enfrentados Atando sanos O bueno Al menos en gran medida Porque es que Digamos que Toma lugar la acción En Casigno Y bueno Es un poco eso También hay droides Hay Magna Guardia Sí Está todo bastante guapo Y luego incluso Tienes la batalla De Geonosis Pero bueno No sé No A mí los shooters lineales No me molan tanto Al menos por lo general Y fijaos No es como se abre y se cierra Esta puerta Es que está súper Mega currado El asunto Y en fin Tenemos que cumplir Con una misión En este modo De extracción Y Ale hop Pero coño Dispara O sea Yo no comprendo Es la recarga De esta Ametría de la rotatoria O sea Tarda un cojón y medio Y bueno Nuestro objetivo Ahora mismo Si no recuerdo mal Es ir ahí arriba Y reparar Activar Básicamente Cierto Ordenador Hostia El super droide Que cheta está Hijo de puta Para darle gracia al asunto Y seguir con Con el progreso Del mapa Entonces Ya os digo Os prometo Que jugaré con La confederación De sistemas independientes Digamos Con este mod En Battlefront SP Porque tengo muchas ganas De hacer digamos Un vídeo Totalmente Digamos Dedicado Al super droide de combate O sea Especialmente El super droide de combate Está muy Pero que muy bien hecho ¿Y por qué? Pues porque realmente Tiene una cantidad De puntos de resistencia Impresionantes Y bueno Es que ya lo veis O sea Se comporta como un super droide De verdad O sea Digamos que Su corpulencia Le anula Digamos Su agilidad O sea No puede correr Pero es más alto Es más fuerte Y tiene un cañón O sea Se siente mucho más real Se siente mucho más como El super droide Que realmente aparece En Digamos El El episodio 2 O sea No sé si os acordáis Del episodio 2 Cuando aparece un super droide Y se quita de en medio A un droide de batalla B1 Siendo él el B2 O sea Se lo quita de en medio De un puñetazo Pues esto es lo mismo O sea De hecho tienes combate Cuerpo a cuerpo Con el super droide De combate Vamos Ahí vamos Estoy viendo que A ver Necesitaba realmente Para conseguir Activar esta mierda Cambiarme Al técnico O sea Vamos a ver Si puedo pillarme El ingeniero Vamos a ver Clone Commando A ver Fusion Cutter Ahí está Vale Entonces cogemos El Fusion Cutter El cortador de fusión Y ya con esto Le damos Luego también La pistola Me mola un montón Es un detalle Que me encanta O sea Porque si vais En tercera persona Veréis como la agarra Con dos manos O sea Es una animación Totalmente nueva Y es flipante O sea Me meto muchísimo En la acción Ya os digo Que los mods Que más me gustan Son los que Digamos Me ayudan en realismo Mejoras en primera persona Bueno Todo este rollo O sea Lo adoro De verdad Completamente Entonces Es que es eso O sea No hay mejor mod Que este en realidad Porque hay otros Que me pueden gustar más Pero este Rush Prosecutor Es brillante Es brillante O sea Si todos los mods Fueran como este O sea No necesitaríamos Un Battlefront 3 Y ahí está Un poco El tema Hemos conseguido Activar Ese asunto Y no sé ahora A donde tendremos que ir O sea La verdad es que Este mapa Está muy currado Y es largo Y aunque parezca Que somos Pues aquí Republic Comandos Dándolo todo No es fácil tampoco Porque está petadísimo De enemigos Y los droidekas Y los super droides De combate No nos dejan en paz Entonces Vamos a ver Ven Ven Ahí está Vale Ahí va eso Ven aquí No droide Droide O sea Es un gustazo Para jugar en primera persona Este mod Y es normal Porque Republic Comandos Es un juego De primera persona Entonces tiene sentido Pero lo dicho O sea Yo por apuntarlo Y que no quede Venga va Venga va Sé que queréis una granada Joder Y me rebota ¿Sabes? Es lo mejor Vale Ahí está O sea Es que parece que estoy jugando Otro juego ¿Sí o no? O sea Comentádmelo O sea Dejadme un comentario Con el que os ha parecido Y bueno También un buen like Porque creo que se lo merece O sea Está clarísimo Si no conocéis este mapa Ya estáis corriendo A por él Entonces Ole Mira tenemos aquí Madri de Kass Vas a pillar Vas a pillar Y lo sabes O sea Con un poco de tiempo Con este rifle Te me hago Ahí está No Y me aparece el super droide Por favor Es que el super droide Con lo que aguanta No necesita escudo El cabrón Ahí va Venga la cabeza La cabeza La cabeza Es que No sé si El super droide Tiene debilidad Por disparar la cabeza Porque es que Si la tiene Al menos es difícil Encontrársela Y luego Fijaos Fijaos El droide sniper De la confedación También mola un huevo Porque es como El droide sniper Que podíamos encontrar Digamos En la serie De The Clone Wars De 2D O sea De dibujos animados Que es flipante Porque disparaba un huevo O sea Es como si tuviera Una ametralladora De precisión No como si realmente Tuviera un sniper Que tarda en cargar Y joder Nos están follando Un poquito Yo se lo apunto Madre mía Menos mal Menos mal Que están fallando Los disparos Porque a un disparo Me muero No, 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 no Hostia la madre No, no, no Ala, ala Estoy rodeadísimo Pero que me estás Que me estás container Vale Pero ya os digo Total Realmente flipante Entonces Vamos a ver Siren Fusen cutter Siren blaster Estoy viendo Las diferencias De armas PLX Vale Vale Vamos a coger esto Entonces Vale Ahí está Este viene con lanzamisiles Vamos a verlo Oh Que gustazo Vale No me acuerdo De cual es el objetivo De la misión ahora mismo Pero bueno Iré por aquí Ah vale Que es que hay que cogerse El ingeniero otra vez Vale Que guay Me encanta encambiar al ingeniero No Bueno realmente no Entonces venga Vamos allí a fusion cutter Así que tengo que ser todo el rato El ingeniero Para poder completar la misión Venga vamos Vamos allá Le damos caña Vamos a hacer un puente Aquí en el ordenador De la república Y genial Ahí lo tenemos Ahora ¿A dónde me vas a mandar? Maldito juego Espérate Cuidado Súper de combate Vale Pues genial Lo sé Me está apuntando a esta zona Me quedaré por aquí A ver qué tal O sea Supuestamente Hay un número de refuerzos No sé si luego Podemos realmente conseguir Eliminarlos Defender la zona Y ya ¿No? Vale Cuidado 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 A ver Aquí aquí Un poco de acción Es el videca que muera Oh joder Y saca el escudo Justo en ese tiempo Dice Clone Advisor De ATTE Walking is not online Vale Genial Entonces Hay que montar Si es cierto Me acuerdo De haberlo jugado Y ahora a disparar Esto es una bastada O sea Os montáis por fin En el ATTE Y empecéis a reventarlo todo Claro Van a aparecer por la puerta Y dices Vas a tomar por culo Lo que no comprendo es Digamos Está esto terriblemente cheto Porque es como si lanzara misiles En lugar de De cualquier otra cosa Dice Toma Tomar por culo O sea La dificultad del mapa En este momento Baja de golpe Lo cual es totalmente normal ¿No? Y solo nos dejan ver El ATTE En primera persona Yo os digo Está muy ideado Para primera persona Y me encanta Lo adoro Genial Oh Este ya es el típico shooter ¿No? La típica parte Pues yo que sé Como resistance ¿No? Ahí con las ametralladoras Contra los alienígenas Bueno Ahí me he cargado Un soldado clon Pero no pasa nada ¿Vale? Luego lo que me gusta mucho Que esto es una cosa Que ahora mismo no veréis Porque solo hay Digamos Republic Commandos Es el asunto De que cuando jugas Otro mapa Con la era De Republic Commando Aparte de las clases Que puedes escoger tú Entre las que suele haber Bueno Varios tipos de Republic Commando Y luego un piloto Te puedes encontrar En mitad del campo de batalla Clone Troopers normales O sea No puedes jugar con ellos Pero te encuentras Otras unidades Entonces Realmente te sientes Como si fueras Un personaje especial Dentro de un conjunto De otros personajes Y todo eso O sea Mientras realmente Está equilibrado el asunto Ya os digo Gracias a los Mandalorianos Trandoshanos Geonosianos Y Superderoides De combate Hidroidecas O sea Me parece Un mod estupendo Porque Hace que te flipes mucho Pero en realidad Está tremendamente Bien nivelado O sea Es puro amor Puro amor Espérate Cómete esta cabrón Vale Oye Vente conmigo Ahí está Joder Que los Superderoides Ya os digo Que aguantan Pero fleje O sea No sé si ahora Tendré que cargarmelos Todos y ya está O sea Supuestamente Aguantar Hasta que se quede Esto sin refuerzos Con el ATT Supuestamente Luego también Yo porque no lo he jugado Pero en teoría Esto copia Una misión Del Republic Comando En particular Así que ahí un poco Está el tema Joder Es que los ¿Por qué los Republic Comando Se meten en medio? O sea Yo tengo que disparar a la puerta O sea Incluso si mato a alguno Por delante Me sale rentable Vale O sea No puedo estar ahí Con cuidado Ay no es que se me ha metido uno Vale lo siento Esto es lo que hay Mira ya está Tomad por culo Te vas a la mierda Es que al final Vamos a perder Porque me cargo yo A los propios Aliados Espérate Ahí hay uno Ahí está Vale Bueno No sé cómo ha resistido El cabrón Pero ok B1 Battle droid Venga coño Moriros ya Vale Vale Estáis durando mucho Vale Esa persistencia Esa persistencia Ole Bueno Ya quedan 18 De los nuestros No sé qué coño Vamos a hacer aquí Para sobrevivir O sea Realmente Serán Republic Commandos Pero no parece Comportarse como tal Oye Y ese ¿Por qué no se mueve? Es que ¿Llego a darle o no llego a darle? Vale Ahí ya está Ahí me lo he cargado Vale Genial Entonces Más por algún lado Es que claro Yo no puedo Ir por allá O sea Yo no puedo salir Con el ATTE Porque está inmovilizado Totalmente Está aquí encajado Y es más bien Una especie de torreta ¿No? Vale Ahí va eso Pimba Un droideca menos O sea Que me quedan todavía 200 de refuerzos Y es bestial esto O sea Me quedan Solo 15 Republic Commandos A lo mejor Debería haber hecho Toda la misión antes Haberme cogido El fusion cutter Lo primero Y tal Y haberlo completado Para que me quedaran Refuerzos Para completar la misión No sé si es que Eso es el objetivo O qué O tal Pero bueno Ahí está un poco La cuestión De todas formas Yo creo que lo mejor Rentaría más Incluso salirse del ATTE Para que no hubiera fuego amigo O sea Es algo bastante interesante ¿No? A tener en cuenta Ahí está Soy War Hero ahora mismo O sea No será por lo que Mato o dejo de matar Toma Ahí está Venga Explosión para todos Me gusta porque ahora Están entrando por la puerta Ahí sí que sí Mira ahí está En plan cuentagotas Que vayan entrando Y yo me los voy Cepillando a todos Oh sí Oh sí Espera Este se me resiste El puto super droide Ahí está Vale 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 Esto bien 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 Hay alguna unidad Que ya os digo Que es como si aguantara más Bueno Esto es como El desembarco de Normandía Pero con droides Vale Vale Cuidado Cuidado Que se me escapa uno No No Maldita sea Bueno ya se encargarán de él No puedo estarme encargando De todos los malditos droides O sea que Los Republic Comandos Hagan algo Vale O sea quiero decir Ya me estoy ocupando De una de las dos puertas Que hay Vale Ahí vamos Es que Nada Esto es una masacre Total Vale Y se me mete otro clon en medio Pero por qué se me mete otro clon en medio Por qué tiene que suceder esto Vale Venga Ahí estamos Venga Pimba Fiesta Fiesta Vale Genial Y esperar a que se abra otra vez la puerta Me quedan cuatro comandos O sea Yo no sé si esto lo vamos a lograr Si realmente hay que llegar hasta que esos refuerzos se queden en cero Pero Tiene pinta de estar jodida la cosa ¿No? Luego realmente el mapa es mucho más grande No os creéis que es esto O sea El mapa va mucho más para allá Lo que pasa es que está todo conquistado por la confederación Y no sale rentable En la misión de extracción Pues Realmente coger a tu personaje Y llevártelo a la otra punta Es que te van a reventar Vas a estar solísimo O me puedes decir Seguidme todos Y hacer la troleada increíble De intentar llevarte a la mitad de las tropas enemigas y tal Pero Pero como que no Vale Bueno Y ahora Como que nos han rodeado O sea Ya está todo esto petadísimo de De federación Por todos lados De confederación Toma A topar por culo Bueno Si es que están aquí ya Si es que no O sea En teoría Mirad Lo están conquistando ¿Vale? Lo están conquistando Entonces ¡Uy la madre! Uy Uy A ver Venga Toma esto Granada Vamos 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 Tengo que salvar esto Vamos 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 Por la república Soy el último Soy el último ahora mismo Madre mía De Dios Pero Ya está A tomar por culo Se acabó Se acabó Bueno Pues ahí la habéis tenido El mapa De esta nave Increíble Con Los personajes De Republic Comando Me he cargado A 144 Droides La madre de Dios En fin Espero que os haya encantado Lo dicho Más en Battlefront ESP Os dejo el link en la descripción Para bajaros e instalar Este mod Y también Para seguirme En ese nuevo canal Dedicado totalmente a Battlefront Donde jugaré Cada uno de los modos De este mismo mapa Al completo Así que nada Espero que os haya encantado Dejadme un comentario Dejadme un like Y nos vemos En la próxima Dejadme un like Dejadme un like Y nos vemos Y nos vemos